Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roto Fresa y de la mano del ISEC estamos en la Argentina Game Show, la AGS, el evento más grande de videojuegos de todo el país. Acompáñanos a verlo. Me encuentro con Fede Wimmer. ¿Cómo estás? Bárbaro. ¿Bárbaro? Divirtiéndome, sí. ¿Te está gustando la Game Show? Me gusta, me gusta porque veo muchas cosas que están saliendo del videojuego tradicional de joystick o teclado, como esta parte en la que hay boxeo, hay cosplay. Sí, sí, me copa. Se expandió mucho, se expandió mucho en estos años. Yo sé que sí, esta es la feria, es la novena. Sí. Nosotros venimos de la primera. Y en la primera netamente culo, sentado, teclado. Y hay un montón de otras cosas, de streaming a música que hay afuera, a todo lo que está sucediendo acá, que es como un gimnasio boxeo, rarísimo. Me acompaña Alfredito. Querido, ya que sos uno de los primeros youtubers de Argentina y viste cómo creció ese ambiente, ¿qué le dirías a la gente que quiere empezar ahora en YouTube? ¿Cómo es la clave del éxito ahora que básicamente está tan poblado? No, la clave del éxito no la tengo ni en pedo. Eso no tengo ni idea. Lo único que te puedo decir desde mi consejo, desde mi experiencia, es que hagan lo que a vos te guste. Realmente que disfrutes lo que haces en el contenido. Porque si no lo disfrutás, tarde, temprano, vas a decir, oh no, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué son estas cosas que inundan mi mente? Así que disfrutá lo que te guste, que agate de risa y vas a encontrar un montón de gente que va a decir, oh mirá, esto es genuino. A mí también me gusta. Y vas a encontrar gente que justamente le gusta eso, que te gusta a vos también. Y la vas a pasar bien y no sé cuándo dejar de hablar. ¿Tenés algún consejito para los chicos del ISEE que quieren estudiar para ser comunicadores, periodistas, locutores? Sí. Uno, número uno, tienen que estar súper informados. No tienen todavía que esquivar en los medios tradicionales, porque los tradicionales todavía son los que te informan con cierto tamiz. Estar informado de lo que pasa, esa es la raíz de todo. No importa si tu palo es la economía o no es la economía, tenés que saber cuánto vale el dólar, tenés que saber lo que está pasando en Israel, tenés que saberlo. Después lo aplicás a tu área, pero tenés que estar informado un poquito de todo. ¿Qué le dirías a la gente que quiere generar ese cambio en su vida, generar que el hobby se haga un trabajo? Ser constante, ser constante es lo mejor. Ir mejorándotelo a la práctica. Podés quizás no ser el mejor de todos, pero es constante, constante, le das, le das, le das y vas a llegar. Consejito, sean ustedes, haz el limite, nica. Sean, sean ustedes, es lo más importante, el ser de bueno. Esto fue la AGS, novena edición. Muchas gracias por acompañarnos. Chau.